La nutrición y la alimentación son claves, son fundamentales en cualquier enfermedad crónica. La persona con una misma patología, si está bien alimentada, si está bien nutrida o no, va a tener una evolución claramente diferente. Entonces, fíjate que si en cualquiera de las enfermedades crónicas lo ves, pues en una enfermedad como la mitocondrial, que está afectando a multiplicidad de órganos, está afectando al sistema nervioso, está afectando a musculatura, puede afectar también a parto digestivo, etc. Pues va a ser muy, muy importante. Desde el momento que diagnosticamos a un niño, se diagnostica a un niño con enfermedad mitocondrial, primero ya se ha hecho un gran paso. Primero es esa fase de pensar, de alerta, de decir, delante de un cuadro que afecte a dos órganos aparentemente inconexos, se me tiene que, de alguna forma, despertar la alerta de cuidado, puedo estar delante de una enfermedad mitocondrial. Una vez hecho esto, vendrá la fase de diagnosis, que es un diagnóstico que no es fácil, que sabes perfectamente, muchas veces va a requerir test repetidos, test que inicialmente pueden ser bioquímicos, que después pueden ser histológicos o genéticos, o pruebas de provocación. Y cuando ya tenemos el diagnóstico, y a veces incluso este diagnóstico puede llegar a ser un diagnóstico genético, buscando exactamente la alteración, si la tenemos en el ADN mitocondrial, o la tenemos en el ADN nuclear, o en ambos, puedo entender, puedo entender mucho mejor qué está sucediendo, y puedo, por tanto, aproximarme mucho mejor al paciente. Ahora bien, como bien sabes, la misma enfermedad mitocondrial puede tener presentaciones fenotípicas, presentaciones en el paciente distintas, porque va a depender del número de mitocondrias afectadas, y podemos tener desde cuadros leves, lentamente progresivos, a cuadros mucho más graves. El niño, o la niña, o el adulto, con una enfermedad mitocondrial, van a tener unas necesidades de macro y micronutrientes aumentadas, y por tanto nos tenemos que centrar en asegurar que están cubiertas. Pues eso pasa desde saber que están comiendo, esas recogidas de ingestas dietéticas, que luego procesamos con sistemas informáticos, hasta exploración física, ver en qué percentil están, si es adulto o índice de masa corporal, exploración antropométrica, pliegues, etcétera, etcétera, para luego pasar a un análisis en profundidad bioquímico. Vamos a tener niveles de hemoglobina, niveles de prealbumina, vamos a evaluar muy bien todo lo que es el eje del calcio, vitamina D, etcétera, etcétera, porque como bien sabes, son niños que acostumbran a tener osteoporosis y osteopenia. Por tanto, nosotros vamos a hacer una primera fase de ver cómo está nutricionalmente el niño, no solamente por exploración física, sino por parámetros bioquímicos, podemos suplir esos macro y micronutrientes de los cuales pueda adolecer, y ahí tendremos que hacer una gran elección. ¿Qué dieta escojo? La dieta siempre de una forma genérica va a ser una dieta fraccionada, nos interesa que estos niños no se fatiguen al comer, que por tanto coman varias veces, 5 o 6 veces al día, y por otra parte evitar las hipoglicemias y por tanto que estén repartidos los micronutrientes. Evitar los ayunos es importantísimo. A la hora de escoger si vamos a hacer una dieta más rica, ni de otros de carbono, normalmente complejos o no, ahí ya tenemos que especificar. Yo diría que, por ejemplo, una dieta que es un caso ya muy determinado va a ser cuando en un niño, por ejemplo, con una epilepsia que esté siendo refractaria el tratamiento médico, los anticomiciales, los fármacos, nos planteemos el dar como coadyuvante o casi casi como un fármaco, y la dieta cetogénica, que lógicamente tiene que estar controlada, pero que puede ser realmente un instrumento, una parte muy importante del arsenal terapéutico en el control de ese niño. Por tanto, vamos a tener por una parte el que decidir qué tipo, es decir, qué voy a hacer, qué tipo de dieta voy a escoger, y luego cómo la voy a dar. Enviar el mensaje de que nosotros estemos dando una alimentación, y ellas decían, ay, no quiero el botón, no, no, una alimentación general, una alimentación con una gastroestomía, no tiene muchísimas ventajas. ¿Por qué tiene ventajas? Porque si yo tengo un niño bien nutricional, es decir, cuando yo hago esta opción, este soporte nutricional, primero, no tiene por qué ser definitivo, segundo, eso no quiere decir que nuestro niño, nuestra niña, nuestro familiar vaya a dejar de comer oralmente, imagina que es un adulto y dice, pues hoy me quiero ir a un restaurante, me puedo alimentar perfectamente, me voy a zampar lo que yo quiera, y luego ya veremos, pero después, al día siguiente, pues yo voy a continuar con mi alimentación vía gastroestomía o vía entera. Y eso le da un valor importantísimo, porque va a hacer que yo esté mucho mejor nutrido, que me fatigue mucho menos y por tanto que esté mejor. Por tanto, las preguntas son, uno, cantidad calórica, recordad que consumimos más, tipo de macronutrientes, lo que comentábamos, aporte de micronutrientes, ahí por tanto entraremos en si vamos a dar una serie de vitaminas, vitamina C, vitamina B, vitamina D, hay mucho déficit calcio, sí o no, una serie de factores de los cuales somos deficientes, y luego ya entraremos en ver si realmente podemos dar algún otro fármaco, pero aquí ahora ya entraríamos en suplementos o en fármacos, que puedan mejorar el cómo la mitocondria maneja esa fosforilación oxidativa, esa génesis de energía, esa fábrica de ATP, y podríamos hablar, pues, del factor del Q10, o podríamos hablar de carnetina o de la argenina, etc., y creo que en principio pues no solo maten.